En lo que fue la detención de esta maestra y el allanamiento y requisa vehicular que se desarrolló sobre la misma, si bien no puedo unir en muchos detalles porque la información oficial la brinda el Ministerio Público Fiscal que está a cargo de la investigación, sí puedo confirmar que se efectuó la detención de esta señora, se efectuó el allanamiento y la requisa vehicular donde se le incautó telefonía celular y distintos sistemas de almacenamiento digital para ser analizado y poder arremar elementos probatorios a la justicia. Fue trasladada al centro de detención para su alojamiento y está a la espera de la primera audiencia de control de detención. Ella tiene alrededor de 30 años, ejercía ahí en la escuela 201, ayer a la tarde el director de recursos humanos junto con los jefes de la comisaría tercera mantuvieron una reunión en la escuela con los directivos de la escuela y con los padres que se acercaron a la convocatoria que hubo. Se le explicó de la mejor manera las diligencias judiciales que se estaban desarrollando y bueno, justamente es arribar a la verdad absoluta de las denuncias que se realizaron y arrimar los elementos probatorios correspondientes a la justicia para que puedan determinar la mejor manera qué medida de coerción van a desarrollar de acá en adelante. Las órdenes de allanamiento se libran a raíz de las 3 denuncias iniciales, las cuales eran contundentes en su dicho, por lo tanto claramente lo que vos decís tenés mucha razón y a raíz de esas denuncias el juez determina no sólo el allanamiento, requisa vehicular y secuestro, sino la detención de esta maestra.